Hola, bienvenidos a Stereo Machinery, a continuación les voy a mostrar una lagún, una fresadora, como podemos ver ahorita, vamos a encender, un sentido, su freno en buenas condiciones, sus automáticos, podemos ver manualmente, tiene para ajustar manualmente sin tener que estar girando, todo en perfectas condiciones, queremos girar, al lado contrario, va subiendo, como podemos ver, su digital, trabajando en buenas condiciones también, su breca, como podemos ver, cuenta con lo que es su sistema de enfriamiento para la herramienta, para que te mantenga más con vida tu herramienta de trabajo, cuenta también lo que es con su soporte para lo que son los collets, todo en buenas condiciones, para más información, llamar al 626-444-0311 o por vía internet www.stereoemachinery.com, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Sterling Machinery sells all types of metalworking, fabricating, and chipmaking machinery, such as lades, metal shears, press brakes, punch presses, punches, grinders, milling machines, saws, plate rolls, iron workers, inspection equipment, welders, and much more. Sterling Machinery is one of the largest stocking dealers of new and used machine tools in the United States. You can view over 2,000 machine tools available for inspection on our floor, or visit www.stereoemachinery.com to view all machine specifications, photos, videos, prices, and buyer's guides for all types of equipment. If you can't find the machine you're looking for, please give us a call at 626-444-0311 and our educated staff can find the right machine for you. www.stereoemachinery.com Do you have surplus equipment for sale? From one machine to entire shops, Sterling Machinery buys all types of equipment. Please contact us today. Thank you, and we hope to see you soon. To view more helpful videos along with how-to videos and machinery for sale, please visit www.machinerytube.com www.machinerytube.com Gracias.